No me conviene que vuelvas, ya tú lo has querido Cuando quería que tú volvieras, tú no quisiste Ahora tú quieres, yo no quiero que tú vuelvas No vuelvas más, no vuelvas más, no me conviene Yo te suplico no incitas más en mi cariño Porque si vuelves te encontrarás con mi depresión Y ya no te quiero, te he querido, tú bien lo sabes No vuelvas más, no vuelvas más, no me conviene No vuelvas más, no vuelvas más, no me conviene Vivo feliz sin tu cariño Vivo feliz sin ti Yo vivo bien, tú lo sabes Yo vivo feliz sin ti Vivo feliz sin tu cariño Vivo feliz sin ti Yo sé que tú no me quieres, eso no me importa Vivo feliz sin tu cariño Vivo feliz sin ti Yo sé que tú te burlaste de mí Pero ahora me toca Vivo feliz sin tu cariño Vivo feliz sin ti Yo vivo bien, Carmelina Yo vivo feliz sin ti Feliz sin ti Tú me levantas tu brazo Eso no me importa a mí Vivo feliz sin tu cariño Vivo feliz sin ti Yo vivo bien, mi cariño Yo vivo feliz sin ti Vivo feliz sin tu cariño Vivo feliz Sin ti Sin ti Sin ti